Los médicos advierten un alto riesgo de contagio de COVID-19 en el Estadio Nacional de Béisbol, a donde miles de personas han asistido para presenciar la serie final del Campeonato de Pumares. Los detalles con Jocelyn Rojas. Para el doctor Alejandro Lagos, hay cuatro disposiciones obligatorias y efectivas para el control o disminución de la propagación del COVID-19. Aislamiento, distanciamiento social, confinamiento total, es decir, no salir de casa, y las medidas higiénicas. Sin embargo, esto no se está aplicando en el país. En base a esto, el médico hizo referencia a la gran cantidad de personas que visitan los estadios. Nosotros pensamos que el gobierno podía haber hecho estas actividades deportivas nada más por vía televisión, como se estuvieron haciendo en otros países. Sin embargo, el personal que está en los estadios, pues prácticamente no toman las medidas adecuadas. Sí, claro, se miró de que el partido estaba en el terreno, y sin embargo había centenares de gente que no tenían la mascarilla, el medio de protección. Hay que resaltar de que el hecho de que no estemos viendo los entierros exprés, que no estemos viendo abarrotadas los hospitales, eso no quiere decir que el coronavirus no ande circulando en el medio. Y hay que recordar que el reservorio, quien tiene el coronavirus, es mi pulmón, es mi boca, es mi nariz. Por eso nosotros decimos, ¿verdad?, los médicos, que aquel que está tosiendo, aquel que anda moquiendo, aquel que anda con carrapera, aquel que estornuda con frecuencia, a eso hay que mantenerse a dos metros, a tres metros, y si no, decirle muchas gracias, que le vaya bien. Al igual que en Lagos, muchos especialistas han remarcado que existe la posibilidad de un rebrote del COVID-19 en el país. Por ello, instan a los nicaragüenses a tomar las medidas de protección. Hay que hacerle un señalamiento y un llamado al gobierno de que, por lo menos, los próximos partidos que sean, sean un poco más exigentes en la entrada. Hay que exigirle a las personas de que la máscara es obligatoria y si tiene una careta facial, mucho mejor. Yo creo que ni la temperatura, porque es una cantidad de gente que entra, y la población en general, hay que decirle, el coronavirus anda en la calle circulando. El coronavirus no ha desaparecido de Nicaragua, el coronavirus todavía está causando muerte y está llevando gente a las unidades de cuidados intensivos, los está poniendo críticos. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rodríguez.